Miembro del cuadrón del cómics, es domingo y es hora del resumen semanal de noticias. Y comencemos inmediatamente con declaraciones de Tom Holland, el cual señala que ya ha tenido reuniones, tanto con Marvel Studios como con Sony Pictures, y ya sabe todos los secretos que se van a revelar en Spider-Man 3, película que aún no tiene título definido, pero que ya muy pronto van a comenzar las grabaciones en este año. Como les decía, Tom Holland ya sabe todos los secretos de esta cinta, pero él bromeaba diciendo que ha tenido un montón de entrevistas, así que sabe cómo guardar un secreto. También dentro de las declaraciones que daba durante esta semana, también señaló que él sabía cómo Sony Pictures iba a introducir a Spider-Man dentro del universo de Marvel, que está armando Sony Pictures fuera del universo cinematográfico de Marvel, y también sabe cómo iban a sacar a Spider-Man de este universo, del universo cinematográfico de Marvel. Y dijo que la idea para aquello era simplemente genial. No entró en detalles porque, como dijimos anteriormente, ya había dicho que había dado muchas entrevistas, y a esta altura ya sabe cómo guardar un secreto. Durante el fin de semana pasado se desarrolló la New York Toy Fair 2020, en la cual, obviamente, las empresas comenzaron a mostrar todo lo que van a ser sus líneas de juguetes durante este año, hasta el próximo, hasta la siguiente Toy Fair, donde nos van a presentar más detalles. Bueno, ¿qué tiene de especial esto con el mundo de los superhéroes? Pues Hasbro y con la línea Marvel Legends ha mostrado una serie de figuras relacionadas con el universo de los X-Men en el cine. Esto es completamente novedoso, ya que, como todos saben, con la disputa que tenía Marvel Studios con Fox, estas figuras nunca salieron a la luz en su momento. Pero ahora sí, las tendremos, y va a salir junto con el vigésimo aniversario de la película de los X-Men, de la primera. Entre las figuras, bien digo, ¿qué tendremos será? Dos figuras de Wolverine, obviamente inspiradas en Hugh Jackman, figuras del profesor Charles Javier con cabezas intercambiables, ya que puedes usar de la primera generación o de la segunda generación, también lo mismo con Magneto, figuras dedicadas a Deadpool y su universo, donde incluye a Cable, Domino y Negat Sonic Teenager Warfare, esa. Y el Joker va a ser muy importante dentro de las próximas historias de Nightwing. ¿Por qué? Porque él va a estar involucrado en el regreso de Dick Grayson como Nightwing. Recordemos que actualmente Dick Grayson perdió la memoria por un balazo que le llegó en la cabeza. Y es así como se ha estado desenvolviendo como una especie de agente, a veces Nightwing, a veces no, pero ahora parece que el regreso de su memoria, de la totalidad de su memoria, va a ser gracias al Joker. Obviamente el Joker no va a hacer las cosas fáciles y esto no va a ser por un simple cariño que le tenga el Joker a Dick Grayson. Se reveló una imagen de lo que sería de las grabaciones de Warner Bros. Y yo puedo decir que sí, esa imagen pertenece a Warner Bros. porque la subí a mi Instagram y fue el propio Warner Bros. quien me la bajó y me metió un strike. No es la primera vez que Warner me mete un strike en mi Instagram por imágenes que se han filtrado y que yo la he subido, obviamente. Y va, pa, Warner llega y me mete un strike. Y lo peor de todo es que si cometo otro strike me pueden cerrar la cuenta de Instagram. Pero bueno, dado con la noticia y con eso, vamos con la noticia propiamente tal y es esta imagen. Mira, estoy haciendo mucho ruido. ¿Qué? Mi perra, guía. Siempre se echa aquí cuando se para, me estoy en mucho ruido. Bueno, y nos vamos con la noticia propiamente tal de esta imagen que revelaría un posible spoiler y villano de la película. Es un hombre que está brutalmente asesinado y tiene la cara envuelta y está sentado en el mismo sillón donde Matt Riggs nos mostró la claqueta de inicios de grabaciones de Batman. Puedes saber bien. Según la frase que dice, la frase que dice las ventas, que es No More Lies, que sería No Más Mentiras, estaría muy relacionado con Edward Nygma y eso también daría detalles de que Edward Nygma también sería uno de los principales villanos que veríamos en la nueva película de Batman. El 20 de marzo se estrena Harley Quinn, aves de presa, en Japón. Pero, ¿qué noticia tiene esto? Es que en ese territorio nuevamente le han cambiado el nombre a la película. Aquí se llamará Harley Quinn's Awaken, Beards of Prey o El Gran Despertar, claro, El Gran Despertar de Harley Quinn, aves de presa. Así se llamará en español la película y como tenemos otro posible cambio de nombre, o sea, no otro posible, se cambió el nombre nuevamente a esta película que en recaudaciones no le ha ido muy bien. Moon Knight, otra de las series que se iban a desarrollar o que se van a desarrollar, no que se iban, que se van a desarrollar en Disney+, retrasa sus grabaciones hasta noviembre de este año. Las razones no están del todo claras, pero no es lo único, ya que no solamente retrasa su rodaje, sino que la grabación o la fotografía principal que iba a hacer en el Reino Unido ahora se traslada a Atlanta, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Atlanta tiene muchas facilidades económicas para las producciones que se desarrollan ahí, así que es muy fácil para estas grandes producciones hacer sus grabaciones en ese lugar, ya que tienen ventajas económicas que otros estados e incluso otros lugares del mundo no les proporcionan o no les favorecen. Así que Moon Knight se retrasa sus grabaciones hasta noviembre y la fotografía principal se traslada a Atlanta. Scott Derrickson se hizo muy conocido entre el fandom por dirigir la película de Doctor Strange y se iba a cargar de la segunda, pero por diferencias creativas salió de la producción de Doctor Strange y el multiverso de la oscuridad o la locura del multiverso. Bueno, ¿qué pasó con este director ahora? Que en unas recientes declaraciones ha dicho que le gustaría dirigir otra película relacionada también con un superhéroe o un personaje de cómics y en esta oportunidad señalo que le gustaría dirigir una película de John Constantine. Así es, una película de John Constantine y viendo las características del personaje y cómo le gusta al director plasmar su imagen en las películas, ya que él es mucho de películas de terror, le gusta hacer mucho películas de terror, encajaría perfectamente con el perfil del personaje y el perfil del director para hacer una excelente película. La única traba, los directivos de Warner. Y salta un nuevo rumor dentro de la serie de Loki y obviamente relacionado con el universo cinematográfico de Marvel y es que el Escuadrón Supremo podría hacer su aparición en esta serie. Ya hemos escuchado de varios rumores y de varias apariciones que podrían hacer su debut televisivo, bueno, no solamente televisivo, sino que dentro del universo cinematográfico de Marvel, dentro de la serie de Loki. Y tendría mucha lógica ya que, según conocemos a rasgos generales, la historia que se desarrollaría en la serie de Loki es cómo este personaje viaja a través del multiverso y tendría lógica si es que en algún momento se llegue a encontrar con el Escuadrón Extremo, o sea, con el Escuadrón Extremo, con el Escuadrón Supremo, ahí está bien, con el Escuadrón Supremo, porque el Escuadrón Supremo es el equivalente de la Liga de la Justicia dentro de Marvel. Así que es posible que Loki se pueda llegar a encontrar con otros superhéroes que sean el equivalente, en este caso de la Liga de la Justicia, o de los Vendadores, pero en otro universo. Así que podría ser. Como dije, es solo un rumor. Y los mutantes dentro de los cómics se están reviviendo como nunca y están ocupando el sitial, que por algún momento abandonaron. Pues bien, ahora se anuncia que en julio de este año va a salir una nueva saga mutante que se va a llamar Sword of X, o traducida literalmente al español, Espadas de X. No hay muchos detalles, solamente si le vieron una imagen que están viendo en este instante, donde de ese grupo de mutantes que sale ahí, 10 van a ser seleccionados como protagonistas de esta serie, según palabras del propio Jonathan Hickman, que se va a encargar de esta saga. Así que atentos a julio, que sale la nueva saga de los mutantes en los cómics. Y en abril de este año se estrena la película de los nuevos mutantes y ya a muy poco de su estreno por fin se ha liberado la duración total que tendrá la película. Tendrá una duración total de 99 minutos o traducidos también como 1 hora y 39 minutos. Esto lo hace la película más corta del universo de los mutantes que produjo Fox. Y bueno, hasta ahora la última. Y este mismo fin de semana James Gunn anunció el fin del rodaje del Escuadrón Suicida. Recordemos que hace muy poco se encontraban en Panamá grabando unas escenas que les faltaban y de ahí se filtraron algunas imágenes. Pues bien, ahora James Gunn en su Instagram personal ha revelado que por fin se ha acabado el rodaje del Escuadrón Suicida. Pero no es lo único porque también este fin de semana nos enteramos que por lo menos el bruto, ya la edición en un bruto, de la película ya está armada. Así que comienza la postproducción y voy a decir preproducción pero en realidad es postproducción de la película del Escuadrón Suicida. Y este domingo nos enteramos de las palabras de Anthony Mackie, el actor encargado de encarnar a Falcon dentro de la serie Falcon and the Winter Soldier. Ya el... Bueno, de las declaraciones que se dio en el contexto de la nueva serie que él es protagonista al Treaded Carbon, una serie de Netflix, ha dicho que su personaje y el Soldado del Invierno no necesariamente son amigos. De hecho, a pesar de que han compartido pantalla en algunas películas, eso no significa que sean realmente amigos y esa dinámica también se va a mostrar en la serie, lo cual también le da un plus. Eso significa que va a haber ciertos roces entre ambos personajes dentro de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, lo que le da otro picante también interesante para poder llegar a ver esta serie que llega a finales de este año. Y lo más interesante que nos enteramos durante este fin de semana son las palabras de Jim Lee respecto a la salida de Dan Didio de DC Comics. Dentro de las palabras de Jim Lee podemos destacar que lamenta mucho la salida de Dan Didio que él por el momento se va a quedar como único editor de DC Comics y de lo difícil que es este trabajo. También señaló que con Warner Bros. siempre se mantienen conversaciones respecto a distintos proyectos que se puedan llegar a tener tanto en los cómics y proyectos adaptados a la gran pantalla. Respecto al evento de 5G no quiso dar demasiados detalles diciendo que es un evento que simplemente se viene muy pronto a las viñetas. No hablo nada acerca de los rumores que salieron durante la semana pasada respecto a que si este evento le va mal podrían llegar a cerrar la editorial ni precisamente de qué se va a tratar este proyecto en sí. Y respecto a las declaraciones de cierre y posible compra de DC Comics por parte de Marvel esto ha dicho y lo quiero decir textual para que se entienda a la perfección. Con respecto a algunas de las cosas que circulan por ahí hay rumores especulaciones yo no les daría ningún crédito DC ha existido por 85 años y nosotros estaremos aquí durante al menos otros 85 años espero seguir haciendo este panel dentro de 85 años o más. Estas palabras las dio en el panel de la Chicago Comic and Entertainment Expo que se celebró durante este fin de semana. Así que ahí da un poco más de luz respecto a la situación que pasó con Dandirio y el futuro muy escueto las palabras pero el futuro de DC Comics Bueno amigos ya esas fueron las noticias más importantes de la semana si te gustó dale un enorme like si no te gustó un dislike también es bienvenido que no hay problema tienes algo que decir acerca de las informaciones que se presentaron en este video déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios los nuevos suscríbanse a mi canal de todo un poco en comics para ver más videos así vistas de reproducción aquí y aquí para que vean lo mejor de Marvel y de DC Comics sin nada más que decir me despido chao y de DC Comics y de DC Comics ¡Gracias!